¿Esposita preparada para un nuevo viaje? Sí. Hoy estamos en Pristina, la capital de Kosovo. Hemos entrado a nuestro canal y nos hemos dado cuenta de que hemos llegado a los 10.000 suscriptores. ¡Bravo! Bueno, vamos a ver nuestro contador, pues tenemos aquí un contador y queremos ver, pues, qué sucedió. Efectivamente, hemos llegado a los 10.000. ¡Felicitaciones! ¡Felicitaciones! Y muchas gracias por seguirnos. Bueno, tenemos pendiente un vuelo, ¿no? Vamos a sortear el vuelo, pero cuando estemos de vuelta. Un poquito de paciencia que pronto va a salir ese vuelo. Hola, amigos, ¿qué tal? Hoy estamos muy contentos porque hemos llegado a los 10.000 suscriptores. Bueno, queríamos decirles que estuvimos de viaje, por eso que no hemos puesto nada durante unas casi dos semanas. Tenemos muchos videos interesantes que ya los van a ver. Y bueno, mi esposita le va a dar, pues, la primera condición porque tenemos una lista de condiciones que he tenido que escribir a mano para que todo quede claro y para que no haya ninguna duda, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la primera? Primera, tiene que estar suscrito. Tienen que estar suscritos en el canal. Entonces, ya lo saben, si no lo están, pues, ahora mismo darle un tip a la campanita, que es lo más importante, ¿no? La segunda condición, pues, aquí, madre, hermana, lo siento, pero familiares directos no participan. Cuando mi madre está diciendo, mmm, vuelo, pues, qué bien, voy a participar, lo siento. No familiares directos para el vuelo. Tercera condición, cualquier persona de cualquier lugar del mundo pueden participar. Tus amigos, tal vez de Filipinas, pueden participar, ¿no? Suscríbanse. Suscríbanse. Cualquier persona, si te encuentras en China, si te encuentras en Egipto, en la India, en Filipinas, en donde quieras, puedes participar. No hay necesidad de que estés en un país latinoamericano. Cuarta condición, el viaje solo se realizará al interior del país en el que la persona se encuentre. Lo siento, pero esto sale de nuestro verdadero presupuesto, ¿no? Nadie nos está subvencionado por esto, no hay ninguna aerolínea que nos esté pagando por esto. Y bajo ninguna condición será un viaje internacional, ¿ok? Esto está saliendo del sueldo de Enelie. ¿Qué? Bueno, ya veremos de dónde sale, pero igual va a salir este vuelo y es parte de nosotros, ¿no? La quinta condición es los ganadores anteriores de los libros pueden participar. Recordemos que ha habido, pues, ganadores de los 1.000, 2.000, 3.000, etcétera. Todos ellos pueden participar también aquí. La siguiente sería, el premio solo constituye el vuelo. No hay hoteles ni comida, ¿no? Lo sentimos, pero esto es parte de nosotros. Es un premio que nosotros estamos dando con nuestro dinero. La siguiente, el premio no podrá ser intercambiado. Tal vez, por ejemplo, alguien, pues, participa y dice, ah, voy a venderlo, ¿no? Voy a regalarlo. No, el vuelo es solo para ti, para el que pueda ganar, ¿ok? Entonces, si alguna persona quiere intercambiarlo, sería anulado y haríamos un nuevo sorteo. El premio será entregado como mínimo un mes después de saberse el ganador. Les pedimos que, por favor, el ganador no nos diga, quiero viajar mañana o pasado mañana. Que nos den por lo menos un mes. Ya si son más dos, tres meses después que quieren viajar, mejor, ¿no? Pero que por lo menos nos den un mes. El siguiente sería, apenas se sepa quién es el ganador, debe enviarnos un video, ¿ok? Este video debe ser en la calle de donde vive esta persona y debe decir su nombre completo, el lugar al que piensa viajar, cuándo y de qué nacionalidad es. Esto es imprescindible para el premio. Por eso que la décima condición es, el ganador tiene siete días como máximo para enviar ese video. Si no lo hace en ese plazo, el premio se declarará desierto y se volverá a hacer un nuevo sorteo. Entonces, para que quede claro, no olviden que la primera gran condición sería enviarnos un video. Los que se apellidan Solano o Anvía pueden participar. No hay problema si tienen el mismo apellido, es claro, ¿no? La única condición es... Yo tengo tu apellido. Tú no puedes participar por nada, ¿no? La única condición es que no sean familiares directos, ¿no? Tal vez un Solano, no sé, que vive en El Salvador, en Guatemala, en Filipinas, no lo sé. Ellos pueden participar, pero que no sean familiares directos, ¿no? El sorteo será dos semanas después de mostrar este video, 14 días exactos. Hoy estamos 5 de enero, entonces el sorteo sería el día 19 de enero. Entonces tienen para participar hasta el día 19. Estamos dando dos semanas, queremos dar un plazo más largo, porque pues este sí va a ser un premio más fuerte, más grande de lo que hemos estado dando, ¿no? El sorteo no se... No sé... ¿Qué estoy diciendo aquí? Que me estoy confundiendo, Anneli. Ayúdame por acá. Ah, sí. El sorteo no será mediante la página de sorteados. Normalmente nosotros hemos estado sorteando por una página que se llama sorteados.com. Esta vez vamos a hacerlo diferente. Vamos a poner los nombres de cada uno de los participantes en papel exacto y lo vamos a colocar en una caja o en una bolsa y una persona sacará el papel ganador. ¿Qué voy a sacar? No, no, no. Es posible que sea mi hermana Yasmín. ¿Por qué? Porque mi madre y mi hermana vienen la próxima semana, se van a quedar unas semanas aquí en París, donde tenemos seguramente, vamos a hacer varios videos interesantes con ellas aquí en París. Y seguramente mi madre y mi hermana sacarán pues uno de esos papelitos. Pero, y aquí viene la última condición, el ganador será la tercera persona, no la primera, no la segunda. La primera y la segunda le vamos a dar como premio consuelo pues un libro del autor, o sea el mío, y la tercera persona sería la ganadora. Cuatro puntos importantes para participar, ¿ok? Primer punto, esto de aquí ya viene, después de que vean el video, abajo van a poner los comentarios. Pero, ¿qué deben poner? No debe haber ningún comentario. El participante solo debe poner la ciudad y el país en el que vive, ¿ok? Solo ciudad y país en el que vive. No debe ser la ciudad y el país del lugar en el que nacieron. Es decir, no pedimos su nacionalidad, sino dónde están viviendo. Por ejemplo, yo, yo soy peruano, pero vivo en París. Entonces yo pondría París, Francia. En el inglés es filipina, pero ella vive en París. Ella también pondría pues París, Francia. Solamente eso. Si tú eres mexicano y estás en El Salvador, pues tendrías que poner los datos de la ciudad de El Salvador y el país El Salvador. Dos. Si el participante... Si el participante... Acá estoy trabándome, ¿no? Calma, calma. Calma, calma, con calma. Si el participante escribe otra cosa que no sea ciudad y país, no se le podrá considerar en el sorteo. Solamente estamos pidiendo ciudad y país. Siguiente. Si el participante miente en sus datos y resulta ganador, será descalificado y se realizará un nuevo sorteo. Y finalmente, solo se permite un comentario por participante. Si lo hace dos veces o más, será descalificado. Hay personas que dicen, bueno, quiero poner varios para que de esa manera tenga más chance, ¿no? No. Solamente una vez. Recuerden, solo ciudad y país. ¿Ok? ¿Algo más que quieras agregar? Buena suerte. Bueno, buena suerte a todos. Ya saben que Enelín va a colaborar con la mitad de su salario para... Hagan este bueno. No, no lo creo. Me está obligando. Bueno, yo lo voy a hacer. Pero les tenemos una buena noticia. Para los 25.000 suscriptores que todavía falta, pues, sí vamos a sortear un vuelo doble. Claro, esta vez es solamente uno para el que quiera conocer alguna ciudad, el país en el que está. Pero ya a partir de los 25.000 vamos a dar dos vuelos, ¿no? Entonces, si tú quieres viajar, pues, con la novia, con la amiga, con la mamá, con la amante, vamos a darle para dos personas a partir de los 25.000. Pero eso todavía falta, ¿no? Por ahora, compréndanos, pues, que no tenemos ningún auspiciador. Esto es algo que sale de nosotros con mucho cariño del canal Murmullos Inmortales. Nosotros somos los pequeños murmullos. Algún día les explicaremos por qué se llama así el canal. Pero nos sentimos muy contentos. Muchas gracias. Nosotros planeamos hacer cada 1.000 suscriptores un sorteo. Pero, bueno, ha habido en esta Navidad como una especie de regalo. Pues, se han suscrito muchos. Y por eso que vamos a cumplir lo que habíamos dicho. No se olviden, entonces, escuchen bien las condiciones. Vuelvan hasta escuchar si es que no les ha quedado claro. Y aquí abajito nada más ponen ciudad y país. Nada más. Ciudad y país en el que están residiendo, ¿ok? O de donde quieren, pues, que salga el vuelo. ¿Ok? Entonces, mucha suerte. De aquí nos veremos en dos semanas. Pero vamos a ir poniendo videos de nuestras aventuras que hemos pasado y todo lo que hemos comido. Sí. Y, bueno, nos invitamos, entonces, a hacer sus comentarios aquí. Muchas gracias por ser parte del canal. No se olviden de darle un me gusta. Y, sobre todo, un tip a la campanita. Nos veremos pronto. ¿Ok? Mucha suerte. Adiós. Adiós.